¿Cómo estás de la lesión, Marcelo? Bien, bien, mejor, me estoy recuperando, pero igualmente la semana pasada, ¿no? El fin de semana se me volvió a abrir un poquito, pero esperemos llegar para el próximo partido. ¿Crees que vas a poder estar? Sí, sí, ya estoy haciendo los tratamientos. Hoy, por ejemplo, entrené, estuve alargando un poquito, pero me siento mejor. Y queremos llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Pero llegue quien llegue, ¿no? Eso es lo que uno cuando viene acá se pone como objetivo, querer hacer las cosas bien y poder darle una alegría a toda esa gente que falta, ¿no? Esa medalla de oro que es tan apreciada es para nuestro fútbol. ¿Cómo sentís esto, en carne propia, la ratificación de pasar él en el puesto de arquero? No, para mí es importante, muy importante, porque, bueno, sé que tengo la confianza de él, que es muy importante, y, bueno, tengo que tratar de seguir trabajando, de seguir sacrificándome, y, bueno, para devolverle la confianza que depositó en mí con actuaciones.